Ariel Camacho, el tema te metiste, es lo que acabamos de escuchar a través de esta transmisión especial desde la 11 y mingo y señores ya tenemos ganador de la tarjeta de gasolina ¿Cómo te llamas compadrito? Ernesto Márquez Ernesto Márquez, bueno pues, primero va a enseñar, estamos grabando también un video cuando le hiciste like a la página, lo cual es real Ahí lo tenemos ¿Qué estabas haciendo carnal cuando estabas escuchando la radio? Pues por hoy descansando en la casa y escuché la promoción que tenían y dije pues, está fácil con el puro dedo y me voy a ganar 50 dólares y de volada Y lo hizo prácticamente, pero está regalando el grupo Éxito que está promocionando también con los grupos de tema Belleza de Ciudad y me dices que te acaban de operar, entonces fue coincidencia y alguna u otra manera lo hubieras hecho porque dices que cuando estás en casa, estás escuchando la radio en el AM y cuando trabajas y estás fuera del área de cobertura en el internet Exactamente, tiene buena promoción y por eso, pues aquí estamos ganando unos 50 dólares que no cae nada mal ¿Originario de dónde? De Querétaro Querétaro, ¿qué municipio? De Landa de Matamoros Arale, pues te entregamos en este momento la tarjeta, ahí tienes, son 50 dólares Listo, son todos tuyos, un aplauso fuerte Gracias Gracias, ahí muestra la Alacadín Así cumple Ahí está, claro, a hui hui dijo mi abuelita Un aplauso fuerte, saludos para toda la gente de tu estado Gracias ¡Continuamos! Gracias